Hola, buenas tardes y bendiciones para cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a su clase virtual. Hoy es martes primero de junio del año 2021. Recordarles que estamos en junio, mes del ambiente. El mes de junio es nombrado como el mes ambiental o mes del ambiente. Hoy primero de junio damos inicio de la temporada ciclónica y también se celebra mundialmente el Día de los Padres y de las Madres. Hoy primero de junio inicia la temporada ciclónica y se celebra el Día Mundial, es decir, en todo el mundo, en todos los países, el Día de los Padres y las Madres. Continuamos trabajando con nuestro cuadernillo Aprendemos en Casa, titulado Leer, Pensar, Hacer y Aprender. El día de hoy vamos a iniciar con ciencias sociales. Bien, el nuevo tema que vamos a trabajar se llama Tiempo y Clima, dos conceptos diferentes. Con frecuencia, muchas personas y algunos medios de comunicación se refieren al tiempo y al clima como si fueran lo mismo. Sin embargo, se trata de conceptos diferentes. En las próximas dos semanas vas a aprender sobre las principales características y diferencias entre el tiempo meteorológico y el clima. Al final podrás elaborar un gráfico que registre la evolución de las temperaturas pronosticadas en la localidad que vives. Recuerden que esta partecita de aquí la vamos a hacer al final, ese gráfico. Es decir, que día por día ustedes van a dibujar una especie de tabla de gráfico de barra en su cuaderno. Entonces, vamos a iniciar desde el lunes hasta el domingo. Entonces, el lunes usted va a investigar cómo es la temperatura. Por ejemplo, si ustedes viven aquí en la isla Saona, ustedes van a buscar con su teléfono que tenga internet, claro está, y va a buscar la temperatura. Va a ver cómo está el clima, el tiempo y la temperatura ese día. Y lo van a ir registrando día por día en su gráfico de barra, que eso lo vamos a estar haciendo más adelante. Seguramente, más de una vez habrás oído o dicho expresiones como, está lloviendo mucho, qué calor hace o qué viento. En todas esas expresiones se hace referencia al tiempo meteorológico. También, en alguna ocasión, habrás salido de tu casa con el cielo despejado y horas después regresado a ella en medio de un fuerte chubasco. Este es un ejemplo de cómo los tiempos pueden variar a lo largo de un día o de un día a otro. El tiempo es entonces el estado de la atmósfera en un momento determinado o durante un lapso breve. El análisis del tiempo y su predicción se realiza a partir de datos obtenidos en estaciones meteorológicas. Ellas cuentan con instrumentos para medir la temperatura, la presión atmosférica, la velocidad del tiempo, las precipitaciones y la humedad. A partir del registro de las mediciones de los elementos meteorológicos, se realiza el pronóstico del tiempo. En República Dominicana, el organismo responsable de difundir los datos del tiempo meteorológico es la Oficina Nacional de Meteorología, llamada ONAMED. En cambio, cuando hablamos de una región determinada como en una zona templada, donde las lluvias disminuyen casi uniformemente de este a oeste, estamos haciendo referencia al clima de esa zona. El clima es entonces el estado medio de la atmósfera en un punto de la superficie terrestre que se mantiene estable durante un tiempo prolongado. El clima no varía con la rapidez con la temperatura que varía el tiempo. Los cambios se producen en el transcurso de muchos años. Para determinar el clima de un lugar, es necesario, entonces, hacer observaciones meteorológicas diarias durante muchos años, no menos de 30. Cuando decimos que en la ciudad hace calor la mayor parte del tiempo o que en tal otra no llueve, casi nunca estamos hablando del clima de esos lugares específicos. Con la información anterior obtenida en las estaciones meteorológicas, se elaboran pronósticos del tiempo. El registro de esta información durante año permite elaborar estadísticas y promedios para determinar las condiciones del clima de un lugar. Este mapa que tenemos aquí es elaborado por la UNAMED, se indican las temperaturas máximas registradas en el territorio dominicano el 11 de abril del 2021. Así es que se ve nuestro mapa. Ese día, si era que estaba el clima, el 11 de abril del año 2021. Entonces, en la actividad del día de hoy, correspondiente al día de hoy, ustedes van a investigar en la web cómo es el clima, la humedad y la temperatura de la zona en la que usted actualmente está viviendo. Muchas gracias por su atención y esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos mañana, si así Dios lo permite. Bye, bye.